La esencia de Yamau Esta esencia te va a servir para ponernos en las veladoras del desespero, del dominio Yo domino a mi patrón, yo domino a mi hijo, yo domino a mi hija Este de Rey Salomón, Borrego Manso, si también, si para que te escuchen las personas Porque hay muchas personas que hablas pero no te escuchan, no te entienden En lo que les estás tratando de decir, hacen que te escuchan pero realmente no te escuchan, no te entienden Hacen las cosas por hacer y sobre todo les vas a tener que llamar su psiqui Tienes que hacer que las personas te escuchen pero verdaderamente pongan atención a tus instrucciones, a tus palabras Porque si una persona, Yamau, te estoy llamando, te estoy pidiendo que me hagas caso Cuando tú quieres que tu ser amado te hable por el whatsapp, que te hable por tu celular Que te hable, que te mande un mensaje, vas a limpiar tu celular con esta esencia Es increíblemente efectiva, tú agarras tu celular, lo limpias la carátula, le pones un poquito, unas gotitas a tu celular Ahora tú quieres que ese cliente que te va a pagar muy bien tu trabajo o ese cliente que te va a comprar tu mercancía O ese cliente que te va a dar pues esa bendición, le vas a poner unas gotitas Y vas a estarlo llamando así con el celular, con este esencia Y te va a llamar esa persona especial de amor, ese cliente que necesitas que te pague o se lleve tu mercancía a buen precio O bien que te hable una persona, o si tú en algún momento quieres saber de una persona Urgentemente, K, a la persona que tú necesitas saber de esa persona Pones aquí, este, esa persona, sí Y vas a poner tu dedo aquí, sí Y qué va a pasar, ya lo estás llamando con ese, con ese Ya le estás imprimiendo, ajá, aquí ya está, esta situación Y esa persona con este dedo, lo estás llamando, estás llamando aquí a la persona especial Ya estás llamando con esta esencia, buscas en el celular y te van a llamar las personas especiales Bueno, ahora el llamado también te sirve para, quieres que alguien te hable de un trabajo, ¿verdad? Y ese trabajo, tú vas a poner tu esencia así, entre tus manos Vas a calentar la esencia, vas a pensar que esa persona me hable para el trabajo que quiero, para este proyecto Vas a calentar la esencia y te vas a echar en tus coyunturas Y vas a ver que rápidamente esa persona te va a hablar y te va a decir qué es lo que tú quieres saber ¿Por qué? Porque esta es la esencia del llamado ¡Suscríbete al canal!